El siguiente programa es apto para todo tipo de audiencia, solo que sus conductores son muy cínicos. Cínico, dícese del experto en cine, ellos son buenos muchachos. Zona 3 presenta la crítica, la recomendación y la opinión cuadro por cuadro. Buenos muchachos. El pasado, el presente y el futuro del cine y la televisión. Estamos escuchando Sabotage de los Beastie Boys, que chido. Te agradezco que hayas puesto música tan bonita de ese año, que tan feliz nos hace el día de hoy. Bueno, a mí me hace feliz la música, pero también estar de regreso en la cabina de los buenos muchachos. Buenas tardes a todos, en este programa hablamos sobre cine y televisión. Y yo soy Jorge Baez y estoy en el Twitter de arroba cuacarraquear. Yo soy Raúl Fuentes y estoy en el Twitter de arroba setneuf. Y qué gusto verte después de tanto tiempo. Sí, ¿verdad? Había estado desconectado por algunas cuestiones familiares a quienes estuvieron ahí al pendiente de todo lo que pasó. Muchas gracias a todos por su apoyo y gracias por sus buenas intenciones. La verdad es que todo va encaminándose, digamos, por mejores senderos. Muy bien. Y se te ve relajado, se te ve contento. La verdad es que sí, estoy muy contento. Estar de regreso con el programa, la verdad es que está muy padre. Tenía muchas ganas de regresar y de platicar. Y cuando Raúl me propuso el tema, hay que decir que también hace falta Enrique González. No estamos completos los tres buenos muchachos. Lo encuentras en el Twitter de arroba enriqueiglés. Y a ti te encuentran en el Twitter de arroba setneuf. Así es, te mandamos un abrazo, un saludo a Enrique, donde quiera que esté. Sí, bueno, cuando tú me platicaste el tema, Raúl, de oye, ¿por qué no hacemos un especial dedicado a 1994? Inmediatamente te dije que sí, sin pensarlo, porque es una gran oportunidad para que ustedes que nos están escuchando recuerden o conozcan algunas de las películas más emblemáticas, porque es un año extraordinario en la historia del cine. Se produjeron muchísimas películas, pero sobre todo películas de altísima calidad que se han convertido en fenómenos perdurables y de culto. Pero también en los fenómenos de la cultura pop y en la música, fue un año muy importante. Donde también se estrenaron discos que hasta la fecha son considerados clásicos. Y como ya lo dijiste, empezamos con la canción de Sabotage de los Beastie Boys, que se incluye en el disco Ill Communication, que se lanzó en julio de 1994. Les vamos a publicar toda la lista de canciones que ustedes van a escuchar. Es una compilación de lo que consideramos son las mejores canciones de ese año. Bueno, está la lista en Spotify, pero se las vamos a poner en el facebook.com diagonal, los buenos muchachos radio, para que la escuchen con calma. Oye, y agradecer a las personas que están detrás de la cabina, haciendo posible que este programa lo puedan escuchar ustedes. ¡Ey, cómo no! Mira, hay que darle las gracias primero a Tania Ochoa, que es nuestra productora. También a Giovanni, que está operando la cabina. Tenemos a Fanny en los teléfonos. Y bueno, queremos que tú, que estás escuchándonos, te pongas en contacto con nosotros, que hagas un ejercicio de nostalgia. Y si eres un muchachillo que no había nacido en 1994, esta es una buena oportunidad para que hagas una lista de estas películas y de estos discos que te vamos a recomendar, porque todos, absolutamente todos, tienen el sello de garantía de los buenos muchachos, y eso no es cosa menor. Así es. Decías algo muy importante hace uno o dos minutos. Decías que son películas que ya se pueden considerar de clásicas, ¿no? Que son perdurables. Pues, precisamente, creo que es lo más bonito. A 20 años, podemos decir que estas películas no han perdido ni su vigencia, ni su valor. Tú puedes ver algunas de ellas y ya no se ven viejas. Y la referencia pop, ¿no? Por ejemplo, en el caso, a lo mejor adelantadme, de Forrest Gump o de Pulp Fiction, incluso de El Rey León. Películas que, al menos a mí, que yo tenía entre 15 y 16 años, me hicieron pensar que el cine era algo más que solo sentarte a ver dos o perder el tiempo dos horas, ¿no? De acuerdo, acabas de estar en el clavo, y esto es muy importante a ustedes que nos están escuchando, hagan un ejercicio de nostalgia, hagan un ejercicio de memoria, y acuérdense de esas películas que ustedes vieron cuando estaban en la adolescencia, esas películas que los formaron como cinéfilos, que les hicieron descubrir el gusto por el buen cine, por un buen disco, por una buena canción, y que, bueno, se han convertido en parte fundamental de tu formación y de tu vida, ¿no? Eso es importantísimo, porque nosotros estamos en los 30, ¿no? Entonces, estas películas las vimos, pues como dices, entre los 14, 15 años, más o menos, entonces, pues son las películas que básicamente nos abrieron los ojos a otro panorama, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú empiezas a ver cine, más o menos, como a esta edad, pues siempre está como los clásicos, que tienes que ver El Ciudadano Kane, y Casablanca, y El Padrino, pero que hay de las películas que están pasando en ese momento, y en la actualidad, pues pasaban esas películas, ¿no? Ibas al cine a ver esas películas, a nosotros nos tocó ver Pulp Fiction en el cine, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues son como estas dos grandes pasteles, lo actual, que era en ese momento lo del 94, y todo lo demás clásico, y se complementaban bastante bien, porque, a ver, viene una oleada de cineastas nuevos, viene una oleada de lo mejor de... El alza del cine independiente, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo. Que va en contra, digamos que fue como la reinvención del cine norteamericano, un poco darle la contra a los grandes estudios como Paramount, como Warner, como Sony, y pequeñas productoras empezar a contar historias interesantes, con pocos recursos, que le ganaron el corazón del público. Como Miramax, ¿no? Miramax es como un año muy importante para esa productora. Bueno, solamente de Miramax podríamos dedicarle un programa entero, Raúl. Estamos escuchando de fondo en este momento una canción de Notorious B.I.G., es uno de los raperos más importantes también de la historia, su disco se llama Ready to Die, fue lanzado el 13 de septiembre de 1994, y es una joya, también para que vaya y lo escuche. Oigan, háblenos y nos digan cuáles películas del 94 consideran que son las más importantes o las que más les gustan, o si de plano tienen alguna que de veras la odian y que salió ese año, pues también que nos cuenten, ¿no? Sí, a mí me gustaría ir un paso más allá, abramos la línea de comunicación de ya, pónganse en contacto con nosotros, a ver Raúl, ahí te van los teléfonos, por lo pronto, yo te repito, Jorge Baez está en el Twitter de arroba cuacarraquear, Raúl Fuentes está en el Twitter de arroba setneuf, enriquegonzález en arroba enriquegles, y estamos en facebook.com diagonal, los buenos muchachos radio, dale like y empieza a participar con nosotros. Ahora que si usted no está en una computadora o un dispositivo móvil, pues entonces hable al 3122-4200 o 3122-4266. Exacto, si tú tuviste la fortuna de estar vivo en 1994 y te tocó vivir alguna de estas películas en el cine o algunas de estas canciones o discos que te hemos estado mencionando y que te mencionaremos más adelante, llámanos y dinos, ¿no? ¿Cuáles fueron esas películas de ese año? ¿Qué pasó en ese año para ti? ¿Por qué fue importante en 1994? Así es. Digo, dentro de la cultura hay hechos que son importantísimos, entre ellos la muerte de Kurt Cobain. Sí, oye, el 5 de abril se va a cumplir 20 años de su muerte y sin duda, yo creo que para nuestra generación fue lo que para otra generación fue la muerte de John Lennon. O la muerte de Elvis Presley, pues Kurt Cobain, el otro líder de Nirvana, una de las bandas de rock alternativo de la ciudad de Seattle, que definió el sonido de la década de los 90 con el rock, que le llamaban el grunge, pues, ¿no? 1994 fue el año en donde Kurt Cobain se suicidó, pero también es el año en el que se estrenó el disco de Unplugged in New York de Nirvana, que se ha convertido en un disco que a través de generaciones es un clásico, ¿no? Sí, junto con el Nevermind y a lo mejor con el In Yutero, es como esta triada, ¿no? Sí, por supuesto. De discos que debes tener de Nirvana. Sí, mira, hablamos ya de la televisión sin quererlo, ¿no? En este fenómeno que era el Unplugged de MTV. Bueno, MTV estaba muy fuerte, sobre todo cuando salió el MTV Latino, que salió un año antes, en el 94, pues sí llegó a consolidarse con figuras como Daisy Fuentes, como Gonzalo, como estaba esta niña Ruth, por ejemplo, Alfredo. Sí, sí, bueno, cuando MTV programaba videos musicales que no eran solamente reality shows y los videos que programaban eran de música rock y lo que estaba de modelo, el Alternative Rock, que eran Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden y montones de bandas más también mexicanas, Café Tacuba ya existía en ese momento y era... ¿Verdad Corré en ese año? Sí, por supuesto, gran disco también. ¿Verdad Corré? Caifanes también estaba en ese momento con el Nervio del Volcán. Es un año de grandes discos y de grandes películas. Tenemos que irnos a nuestro primer corte, llámanos 3122-4200 y 3122-4266. No te vayas, se va a poner bueno. El mundo es tuyo, el mundo es tuyo.